Pero eso no es malo, así no habla garra de zorra. Pero eso a mí no me importa. Si no le importa, entonces puede romper ese limen y así no sangra. ¿Para, si eso se puede hacer? Sí, mi prima me contó que ella se lo rompió con un cepillo. ¡Qué asco! ¿Cómo con un cepillo? O sea, me mango el cepillo. De igual, qué asco. Sí, pero me limpia. Ya, 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 no pasa nada, no se mueve.